Ya no quiero escucharte, ya no quiero quererte, tan solo quiero olvidarte. Aquí puse la esperanza de encontrar un amor bueno, y me diste el cruel veneno que hoy me mata la confianza. Ya no quiero creerte, ya no quiero escucharte, ya no quiero quererte, tan solo quiero olvidarte. Tengo el sentimiento herido por las cosas que me han hecho, y aunque se me ofrima el pecho, doy nuestro amor por perdido, doy nuestro amor por perdido, doy nuestro amor por perdido. Tengo el sentimiento herido por perdido, doy nuestro amor por perdido, doy nuestro amor por perdido. ¡Gracias!